Hello, hello, how are you? Bienvenidos a una otra entrega de Serie Adictos Hoy con Dog Tales, la primera temporada del capítulo 11 que se llama Master of the Genie. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá. Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también el video, ya. Bueno, anuncian que MacDog descubrió el mapa para encontrar la lámpara mágica de Aladino y entonces tienen una foto con él instigando el mapa y no sé qué. Y entonces sale el otro malo, este Glomgold, y dice que lo va a buscar también. Entonces dice, pero no tenemos el mapa. Sí, lo tenemos. Entonces pone como que una lupa en la foto del periódico y entonces ahí se ve el mapa. Y entonces, bueno, él llega rápido en un avión mientras que los otros iban en camello y no sé qué. Y entonces empiezan a subir cada uno por un lado de la montaña, pero el caso es que el que encuentra la puerta es Glomgold por el otro lado y entonces pone unas dinamitas mientras que los otros estaban viendo que no, como que están por el lado contrario. Y entonces cuando pone las dinamitas se rompe un hueco justo debajo donde estaba MacDog y entonces cae. Y entonces se ve, no, ¿qué está ahí? Y se ve que arriba de una torre de piedras, pues, estaba la lámpara. Y entonces los dos empiezan a subir, los dos lo agarran al mismo tiempo, los dos están jalando como locos al mismo tiempo. Y entonces sale el Genie y dice, ¿quién es mi amo? Como, no, soy yo, no, soy yo, no, soy yo, no, pero ¿quién la robó? No, ¿quién, quién, quién robó? No, entonces suena como que quien la frotó y quien la robó al mismo tiempo. Entonces, bueno, yo, no, bueno, yo. Y entonces dice, se ve a los niños cayendo, o sea, bajando con la cuerda. Dice, el último que llegue, perdió y no sé qué. Y entonces dice, eso es lo que vamos a hacer, vamos a hacer una carrera. Ustedes van a llegar a su casa y el primero que llegue es el dueño de la lámpara. Y entonces le dice, no, pero la casa mía está más lejos, dice Glombo, y no sé qué. Y entonces al final los niños dicen, bueno, ¿y qué tal si lo hacemos en la heladería de la ciudad? Ok, bueno, nos vemos ahí. Sí, mientras tanto tú puedes ir a mi casa, le dice MacDuck, y ellos te pueden atender y no sé qué, ya vas a ver, allá hay piscina, allá hay esto, no sé qué. Entonces, efectivamente, el genie se va con los niños, o sea, se desaparece y aparece en la casa con los niños y empieza a disfrutar de todas las comodidades del mundo moderno. Mientras los otros están caminando como locos por el desierto, súper cansados, y no sé qué, cuando están bajando, el Glombo le hace trampa porque le dice a uno de los secuaces lo que tenía ahí que lo atraparan. Después él logra salirse, entonces tira una, hace como una medio avalancha, y entonces solo rompe el avión a Glombo y entonces tienen que seguir caminando. Y entonces después se ve al genie viendo televisión. Y entonces los niños le dicen, no, pero es que estoy preocupado por el Uncle Scrooge, por el tío MacPato que coye, que está sufriendo, no sé qué. No, no, mira, él está en otro canal. Y entonces cambia a otro canal y entonces ve que ellos están caminando y tal. Y entonces ellos dicen, no, que este es un genio malo y no sé qué. Y entonces cuando lo empiezan a espiar, ve que él dice, no, no, yo no quiero que ellos lleguen nunca para yo poder seguir disfrutando de esto, porque si no, yo voy a ser, yo voy a ser prisionero de nuevo y tal. Y entonces viene y los lleva al pasado. Y entonces en el pasado estaban con Cherezada que contaba los cuentos de las mil y una noches. Y entonces la gente se dormía cuando contaba los cuentos y tal. Entonces con eso ellos los atraparon, entonces pudieron escapar porque hicieron eso y tal. Mientras tanto los niños están planeando con el mayordomo liberarlos a ellos, sacarlos a ellos del pasado. Y entonces, bueno, le dicen a la güería, a la, ¿cómo se llama? Más patica, esta chiquita que es la nieta de Mrs. Beakley, que le diga que él no es capaz de meterse en la lámpara, que él es muy grande para meterse en la lámpara y no sé qué. Y así le dice hasta que dice, no, claro que puede, cuando se mete le tapan la lámpara y entonces lo dejan atrapado ahí. Y entonces le dicen, no, te vamos a sacar hasta que los vuelvas al presente. Entonces efectivamente los vuelve al presente. Y después entonces ellos siguen caminando y llegan. Y entonces cuando llega Rico Macpato, está súper cansado para llegar a la heladería. Y entonces le dicen, no, porque tendríamos que decir una cosa. Y era que Clone World ya había llegado y ya estaba con la lámpara y la frota y tal. Y entonces desea que Macpato esté perdido en una isla desierta. Y entonces se va a la isla desierta y entonces, ah, él le dice, ¿cómo desearía verle la cara? Y entonces el genio lo manda para allá y dice, no, no, no puede ser. Esto es que de ese día no hubiésemos encontrado esta lámpara nunca. Y entonces se ve el principio otra vez cuando él hace la dinamita y Macduck cae. Bueno, la dinamita había hecho que se cayera la lámpara y quedara en un huequito. Y entonces no la vieron y entonces al final nunca la encontraron. Demasiado cómico. Den su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo. ¿Qué capítulo de la serie quieren que les comente? Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.